Vamos a ver cómo crear una función básica. Tenemos aquí nuestro código de R y lo primero que vamos a hacer es crear una función que nos diga cómo es la que nos ayuda a sumar dos números. Entonces, evidentemente no hace falta crear una función para eso, pero bueno, es una forma de ir empezando. Entonces, la forma de definir una función es con la palabra función. A y B son los parámetros que van a recibir. Y vamos a asignar a C el resultado de A más B y vamos a devolverlo con return C. Pero claro, esto es una función. ¿Cómo se llama esta función o a dónde asigno esta función? Pues esta función se la tenemos que asignar a una variable, una función. Suma a B. Y esto lo que nos hace es nos define una función que se llama suma a B. Si pulsáis control intro os lo ejecuta. No tenéis que ir aquí al play. Con control intro se os ejecuta la línea en la que estáis. ¿Veis? Y se nos ha generado esto. Una función. Aquí incluso podemos pinchar. Vemos el código. El restudio está bastante bien para estas cosas. Si estamos en la consola de R y escribes suma a B, tal cual si los paréntesis te muestra el código. Por ejemplo, ¿os acordáis en la primera clase que escribí LS? LS con paréntesis es una función y nos muestra las variables que tenemos en memoria cargadas. Que es lo mismo que nos está mostrando aquí en Global Environment. Pero si escribo LS y no le paso los paréntesis, lo que me está mostrando es el contenido de esta función. Este es el código fuente de esta función. Obviamente no todas las funciones vamos a poder ver su código fuente. Algunos están compilados en C. Están en código binario. Y aparecería simplemente la palabra bytecode. Otras sí vamos a poder verlo. Y va a ser bastante interesante porque vemos exactamente cómo funciona. Bien. Recordad también que siempre que ejecutemos algo aquí, lo que está haciendo RStudio por debajo es inyectárnoslo en la consola, ejecutarlo en la consola. ¿Vale? Bien. Ahora, si queremos sumar dos números, pues desde la consola fácil suma a B, 5, 7. ¿Vale? ¿Vale? 12. Podemos hacerlo al revés, pero si le indicamos el valor, ¿vale? Indicamos el nombre de la variable. En este caso no hay diferencia porque la suma de A y B es la misma que la de B, ¿vale? Pero nos coge el valor, B asignaría el valor 7 y A nos asignaría el valor, ¿vale? A 5. Bien. Vamos a meter esto en código R. Aquí. ¿Vale? Para que lo veamos. Suma a B, 5, 4. ¿Vale? Y lo mismo. Y el resultado nos saldría aquí.